¡Avión! A, 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 V, I, 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 O, N, 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 N! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! El avión es un vehículo diseñado para viajar en el aire. Tiene dos alas y dos o más motores. Batería. B. A. I. I. T. E. R. I. 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 A. Impresionante. Batería. La batería es un conjunto de tambores. El baterista es una persona que toca el tambor o tambores. Celebrar. Viva lo tienes. Celebrar. Celebrar significa hacer algo divertido para conmemorar un día especial o un evento especial. Como cuando celebras tu cumpleaños. La batería es una persona que toca el tambor o 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 tamb